... Señor Sandoval, ustedes anuncian el lanzamiento del primer sistema integral de control de producción y distribución. ¿Qué significa esto? Para nosotros que somos legos en la materia no entendemos de qué se trata. Muy bien. Bueno, en principio significa un despliegue de optimismo de Unisys sudamericana, ya que en esta Argentina convulsionada que tenemos ahorita es una oportunidad muy grande para las empresas manufactureras, ya que les da la oportunidad de optimizar su productividad, que es el elemento que necesitamos todos ahorita en este país, lo cual incide directamente en bajar los costos de productividad, aumentar las ganancias de las empresas, incrementar productividad por consiguiente. ¿De qué manera? Es un sistema que toma el control de la producción en su totalidad, desde el origen hasta el producto terminado, pasando por etapas de control de materia prima, de costeo de producto, de la mejor inversión del dinero en todo lo que es el proceso de la manufactura del producto. Gracias. 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 Gracias.